Es viable. El otro, el corte del servicio. El corte del servicio para la Comisión Federal representa el único mecanismo para poder recuperar la energía eléctrica. Si usted no tiene dinero para cargar gasolina, no le van a cargar gasolina. Si usted no tiene dinero para cargar datos de su celular, no le van a cargar el celular. Yo expliqué ahorita justamente que el contrato de suministro de energía eléctrica es un contrato muy bondadoso porque no lo limita usted para nada. Usted tiene un contrato y dice quiero consumir hasta cinco y puede consumir hasta veinte y el día y a la hora que usted quiera, bajo una condición en el cual se pueda exponer a un costo fuera de su promedio de gasto, como el celular o como la gasolina, por hablarlo así. En ese sentido, pues bueno, si efectivamente el corte lo define la ley de la industria eléctrica y dice, bajo el sistema de corte la CFE recuperará sus adeudos. ¿Por qué? Porque en ese sentido es el mecanismo que tiene la CFE para que ya no me sigas debiendo. Primero paga y no me sigas debiendo porque vas a tener una condición de impagabilidad. ¿Qué se hace con esas condiciones? El corte es el último de los temas que se agotan, porque en Hermosillo estamos manejando con la asociación y con toda la población, incluso acabamos de formalizar un convenio con la Canacintra, donde se están dando facilidades para pagar asociado a la problemática y capacidad financiera que tiene cada cliente que así lo exponga. Entonces, aquí está abierto el modelo de pagabilidad y verificación previamente a la condición de que el servicio pueda o no puede estar bien. El otro punto es, bueno, esa es la sensibilidad que estamos manejando porque nosotros preferimos recuperar la deuda que cortar, caray, pues eso nos dedicamos a vender energía eléctrica. Las tarifas, insisto, usted lo explicó, dijo que ya las conoce, qué bueno porque tiene una noción de lo que está sucediendo y conoce también sus consumos y conoce usted la deficiencia que pueda o no tener en sus aparatos eléctricos. No lo explicó el ingeniero Vega, pero la mayor parte de las fallas que tuvimos y que él les puso en el mes de julio y agosto, la mayor parte de las quejas fueron individuales y fueron asociados a que la instalación eléctrica del cliente sufrió daño por una sobrecarga. El fusible se quemó, se quemó la instalación. ¿Por qué? Porque esa condición es instalación del cliente. Su coche, si quiere que gaste menos gasolina, lo tiene que tener usted plenamente afinado para que pueda jalar y pueda funcionar correctamente. La instalación eléctrica, usted nos dio una cátedra aquí a todos muy padre, pero asociado a que si ese es el perfil de los usuarios de Hermosillo, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque son instalaciones que tienen y la CFE no va a poder arreglar la instalación. Le va a insistir y le va a sugerir que la arregle para que usted tenga beneficios en el consumo y tenga un estímulo en la tarifa. La sensibilidad de la CFE es, claro que sí, estamos abiertos a las facilidades, tenemos mecanismos, tenemos protocolos para hacerlo. Es falso que no exista la facturación mi mestrado en Hermosillo. Tenemos un mix.